Un saludo mi gente, un saludo a todos los hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te habla este tu hermano y servidor Daniel Calis del Ministerio Católico Anahui. Hoy, domingo 23 del tiempo ordinario, domingo 23 del tiempo ordinario. Vamos a hacer esta reflexión, palabra en laudes, sobre las laudes que corresponden, como ya mencioné, a este domingo 5 de septiembre del 2021, domingo 23 del tiempo ordinario. Del tiempo litúrgico ordinario en nuestro rito latino, el rito que más se celebra en la cristiandad en occidente, mis queridos hermanos. Y vamos a reflexionar en la lectura que nos propone la oración de los laudes, o sea, la oración de la mañana de este domingo de que está en el profeta Ezequiel, del libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 12 al 14. Sin más ni menos, vamos a proclamar esta santa palabra, proclamación de el libro del profeta Ezequiel. Así dice el Señor, yo mismo abriré sus sepulcros y les haré salir de sus sepulcros, pueblo mío. Yo les traeré a la tierra de Israel y cuando abra sus sepulcros y les saque de sus sepulcros, pueblo mío, sabrán que yo, el Señor, les infundiré mi espíritu y volverán. Les colocaré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, vamos un poquito de contexto, mis queridos hermanos, en esta lectura. Ahora, el pueblo de Israel en ese en ese momento donde el profeta Ezequiel está escribiendo no estaba ya en Israel o por lo menos la los líderes, la gente, la mayoría de la gente no estaba en Israel. ¿Por qué? Porque estaban en el destierro de Babilonia. Estamos hablando del tiempo del destierro de Babilonia, ¿verdad? Y vemos cómo. Esto es bien importante. Esta primera, yo mismo abriré sus sepulcros. Miren qué significa esto. Bien, en el cuando en la teología católica se enseña que la consecuencia primaria y fundamental del pecado es la muerte y Babilonia sirvió, por así decirlo, como un sepulcro espiritual para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque habían caído en el pecado de la idolatría, especialmente habían caído en el pecado, pues más grande de contra el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Y aunque hoy no lo tengo, yo tengo un aro de matrimonio que yo le llamo el aro del Chema. Escucha, Israel, el Señor, tu Dios es solo uno y a él solo adorarás. Y aunque detrás de mí está la Virgen, la imagen de la Virgen, una representación gráfica de la Virgen, que es mi madre espiritual, a quien amo, porque es la madre del Señor y estuvo ahí y está Jesucristo al lado y el sagrado corazón detrás. Y la madre del Señor estuvo ahí cuando Jesucristo estuvo crucificado. Y Jesús le dice a Juan, representando a toda la cristiandad, hijo, es ahí a tu madre, madre, mujer, es ahí a tu hijo. Y entonces yo, como ese hijo, era pecador, me arrimo, me asomo a María y no la estoy idolatrando, yo la venero. ¿Por qué? Porque Dios la hizo hija predilecta. Veamos el Evangelio de San Lucas, capítulo uno, en la en la lectura que la iglesia llama El Magnífica. Si no me equivoco, desde el versículo 53, por ahí, quizás antes o después, pero ahí está el Evangelio de San Lucas. Engrandece mi alma al Señor que rezamos en todas las vísperas la oración de por la tarde. ¿Verdad? Entonces le dice yo les abriré sus sepulcros. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel está en ese pecado y la consecuencia del pecado es la muerte. ¿Y dónde? ¿Dónde somos depositados cuando morimos? En un sepulcro. ¿Ok? Ese es el contexto. Entonces nosotros, los cristianos, ¿cómo nosotros los cristianos vamos a entender esta palabra? Pues, ¿dónde estamos? Cuando estamos en pecado, mis queridos hermanos, estamos en un sepulcro. Podremos estar andando un ratito a pie, un ratito andando, pero estamos dentro de un sepulcro, hermanos, cuando estamos en pecado. Y es por eso que la iglesia nos exhorta en todo momento que vayamos al sacramento de la reconciliación. Y aunque la iglesia le llama. La confesión, la penitencia, el sacramento del perdón. Bueno, tiene tiene varios nombres, ¿verdad? A mí y también incluyendo el de la reconciliación. A mí, yo prefiero llamarle el de la reconciliación porque implica mucho más. El perdón de los pecados es una sola cosa. Y no lo necesitamos y lo necesitamos. La confesión es una sola cosa y lo necesitamos. ¿Verdad? La penitencia es una sola cosa y la necesitamos. Pero entonces, ¿verdad? Y así, pero la reconciliación ya abarca mucho más, ¿verdad? Entonces, y les dice, sigue diciendo el autor bíblico, el agiógrafo. Y les haré salir de sus sepulcros. O sea, que el Señor perdona. El Señor perdona. Perdona nuestros pecados y nos hace salir del sepulcro. Pueblo mío, les traeré a la tierra de Israel. Claro, esa fue la promesa que el Señor le hizo al pueblo de Israel en Babilonia, que los llevará. Veremos que unos años más tardes llega el rey Siro de Persia, ¿verdad? De Siria. Y crea un edicto. Y el Señor se vale de un rey pagano para restituir al pueblo de Israel. El Señor se puede valir de muchas cosas. En mi vida, mis queridos hermanos, en mi vida de casado, de matrimonio, el cual. Hace unas horas estaba escribiéndole unos versitos ahí a mi esposa, porque yo le escribo de vez en cuando, por si acaso, por si acaso. Ey, hay que, hay que, hay que buscar la jugada. Hay que buscar la jugada. Y como cristianos, tenemos que buscar la jugada con el Señor. Pues bien, y entonces los restituyen, los traeré a la tierra. Entonces nosotros como cristianos, ¿dónde el Señor, una vez que nos perdona, dónde el Señor nos promete que nos va a llevar? Porque el Señor nos va a llevar a algún sitio. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿dónde es ese Israel donde el Señor me quiere llevar? El reino de Dios, el reino, la patria celestial, la Jerusalén celestial, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, pues claro, dice el libro del Apocalipsis que al cielo nada manchado podrá entrar. Y aquí hace, y San Pablo habla del purgatorio en las cartas a los romanos, ¿verdad? No me acuerdo ahora el texto exactamente, pero lo voy a buscar y lo voy a poner allá abajo, ¿ok? Y entonces, San Pablo nos habla de que tenemos que pagar hasta el último céntimo. Y ese es, ¿dónde pagamos ese último céntimo? Que ya estamos salvados, pero recordemos que el pecado se perdona, pero el pecado requiere restitución. Entonces, ahí lo que no hemos podido superar, lo que no hemos podido restituir en esta vida terrena, lo tenemos que hacer allá. Y estamos salvados, y estaremos salvados, pero lo tenemos que hacer. Para entonces llegar al cielo, porque nada manchado puede entrar al cielo, mis queridos hermanos, ¿verdad? Pues bueno, mi gente, como estábamos diciendo, el Señor abre nuestros sepulcros, ¿por qué? Porque nos perdona, y al perdonarnos se abre ese sepulcro espiritual, ¿verdad? Donde hemos estado. A veces podemos estar un año, cinco años, diez años, veinte años, treinta años, cincuenta años, pero si le damos cabida a Dios, hermano, usted puede estar por seguro que ese sepulcro se va a abrir. Pero tenemos que decir, sí, yes, yes, my Lord, y llegar a la iglesia, a esa comunidad de amor que Cristo fundó, la iglesia católica, para decirle que sí al Señor, y llegar donde uno de sus presbíteros. Padre, recibanme en la santa confesión. ¿Ok? Así que, mis hermanos, este es nuestro mensaje para hoy. ¿Nos vamos a decidir? ¿Sí o no? No, es nuestra, es mía, es de usted, la decisión. El Señor respeta nuestro libre albedrío, y nos llama a vivir en la libertad. Que vivir en libertad no es otra cosa que vivir para el bien. ¿Ok? Porque mucha gente dice, el Señor respeta la libertad. No, la libertad Dios la da, pero Dios respeta nuestro libre albedrío, que es la decisión que tomamos de obrar bien o mal. Eso es el libre albedrío, la libertad siempre obra para el bien. Entonces, si la libertad, Dios nos llama a vivir, es parte de nuestra vocación, nuestro llamado. Dios nos llama a vivir en la libertad, o sea, obrando bien. ¿Qué mejor bien que hacer las paces con el hermano que nos ofendió? Con la iglesia, la parroquia que quizás nos ofendió y nos sentimos ofendidos. El sacerdote que me ofendió. Y chichichija. Ay, bendito, mi hijo. No, no podemos vivir así. Ay, tenemos que pedirle a Dios que nos saque del sepulcro. ¿Ok? Así que mi gente, muchas gracias. Te pido que compartas estos videos. ¿Ok? Compartas estos videos. Y te suscribas a nuestros, en los últimos videos, y tengo que pedir disculpas, perdón, que estoy aquí sudando. La gota gorda, no, finita nada más. En los últimos videos, pues, se me ha olvidado poner las redes, la información de las redes sociales, pero lo voy a poner. Y pues, en este también, primero Dios. ¿Ok? Así que, mi gente, un millón de gracias. Cuídense. Dios me los bendiga a todos. Y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.